Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, tres extraterrestres, yo soy Aníbal Gar. ¡Hey, hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy DJPros y bienvenidos al vídeo de presentación de nuestro canal. Presentamos nuestra nueva temporada en el canal. Con nuevo contenido. Con los juegos de temporada. Las últimas noticias. Estamos comenzando nuestra nueva aventura en nuestro canal. Y deseamos que lo paséis muy bien. Con nuestros directos en YouTube. Y nuestros directos en Twitch. Y con nuestros vídeos en YouTube. Y acordaros chavales de suscribiros. ¡Dale like! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!